Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy es 5 de diciembre y recordamos a San Sabas Su mayor gozo era retirarse a la soledad a orar Hasta las fieras lo respetaban Este santo fue uno de los monjes más famosos de la antigüedad Nació en Turquía en el año 439 Era hijo de un comandante del ejército Él tuvo que partir a lejanas tierras y lo dejó confiado a un tío Pero este lo trataba muy mal Y el niño, de 8 años, se fue donde otro tío Mas el segundo empezó a pelear Con el primero exigiendo que le debían pasar a él La herencia del niño Si querían que lo educara y entonces el joven Sabas, amigo de la paz, se fue a un monasterio Después los dos tíos se arrepintieron de lo mal que lo habían tratado Y lo llamaron otra vez a que administrara sus cuantiosos bienes Pero él ya estaba hastiado del mundo Y no quiso volver a él Después de pasar varios años como monje muy ejemplar de su tierra Dispuso irse a Jerusalén para aprender la santidad con los monjes de ese país Y allí a varios kilómetros de Jerusalén se hizo una celda cerca de los otros monjes anacoretas Y se dedicó a una vida de oración y penitencia Como era el más joven y forzudo Acarreaba el agua desde bastantes cuadras de distancia Conseguía la leña y trabajaba 10 horas al día Haciendo canastos para vender Y con eso conseguir los alimentos para los más ancianos y débiles Había días en que tejía 10 canastos El más escrito y santo de los monjes de los alrededores San Eutimio Lo invitó a irse a pasar los 40 días de la cuaresma en el desierto Donde ayunó Jesús Y a dedicarse allí a ayunar ellos también Sabas empezó con gran fervor Pero los pocos días cayó desvanecido de tanta sed A causa del intenso calor San Eutimio oró con fe Y apareció allí cerca un nacedero de agua Y así logró no morir deshidratado Sabas pasó 4 años seguidos en el desierto sin hablar con nadie Pero luego empezaron a llegar monjes A pedirles que les dirigiera hacia la santidad Y tuvo que dedicarse a ayudarles a conseguir la perfección Cuando tenía 50 años fue ordenado sacerdote Por el arzobispo de Jerusalén Por tres veces fue enviado a Constantinopla Sabas llegó a dirigir personalmente a muchos monjes A los 94 años de edad Siendo famoso en todo oriente Y habiendo gastado gran parte de su vida en la oración Meditación Dirección espiritual Murió el 5 de diciembre del año 532 Entra a los 94 años de edad Entra a los 95 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 años de edad